Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el capítulo 47 creo del Kingdom Y bueno, pues nos vamos para allá Nos quedamos aquí en el anterior episodio Yendo a... O sea, ya acabamos de llegar a Bastión Hueco Y ahora lo que queríamos hacer es ir al castillo a ver por qué las princesas siguen en el castillo Y... Entre ellas Bella, que nos acompaña nuestro fiel e innecesario Anda mira, un trío E innecesario bestia Así que nada, a ver qué tal Estoy grabando esto por la noche Y no me gusta grabar Kingdom por la noche, no sé No me parece que sea un juego de jugar por la noche Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Gumi piro plus plus, me la pela ¿Sabes dónde me paso yo los gumis? ¿Sabes por dónde? Ya lo descubrirás algún día No, 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 no me quiero caer Vale Venga, que sé que no llegáis aquí, mi coña No, no llego, sí, sí llego Gracias al planear Tenemos a Prometida Lo conseguimos en el capítulo anterior Ah, que es bonita Me encanta esta llave Eso es un pedito de hada El sonido de ese es pedito de hada, ¿vale? Qué gilipollas, tío Por la noche la verdad es que tengo más sentido del humor Pero... Pero me vuelvo un poco retarder ¡Oh, qué bien, gummies! De estos necesitamos ¡Bien, bien! De estos necesitamos, ¿eh? Cantidades industriales Había varias cosas que lo querían Así me gusta ¿Más? ¿No? ¡Muere! Ya está Zaba por culo Tú Tú Dame uno de esos Lo quiero, ¿eh? No me valen excusas Me cago en ti Como odio a los gordos, tío Vale, pasamos de este Quiero cambiar No veo un cagao No sé Pero bueno Tío, es que este juego Lo único malo que tiene Es la... La... La esta, ¿eh? ¡Piki! ¡Bibidi! ¡Bobidi! ¡Oh, mierda! Se ha girado Le iba a hacer el combo Para matarle Donalos, algo Aquí estaría bien Tener el electro ¿Tengo puesto el electro? Mira, pues Para estos es el electro Lo que hay que usar, ¿vale? Ya os lo digo Consejitos, ¿sabes? Vamos a entrar A ver qué nos espera aquí Estarán aquí esperándonos Ahora que subir más No Vamos para la biblioteca A ver qué nos dicen En la biblioteca ¡Ya! ¡Ya! He dicho que ¡Ya! Bueno, aquí me podré subir Y aquí ya llego Sí He roto la vasija ¡Ups! Se me ha pasado Vamos por aquí A ver, no, Ángel Volando vas más al evento ¿Cuándo lo vas a aprender? Con muchas de escuadrado Y si llegas antes Volar y todo eso está bien Para cuando hay parkour ¡Oh, sí! Hay que subir por aquí ¡Qué listo soy! Deberían darme un huella No, no sé por qué he venido por aquí ¿A qué te decía? Ah, porque estamos buscando a Bella Mi subconsciente lo ha relacionado ¿Veis ya libros? Pues Libros bellas ¡Bella! Debería empezar a grabar por la noche Se me da mejor El pasaje por la noche Llego muy tarde a casa Y no siempre puedo Hoy he tenido suerte Pero ahora son las 11 menos 20 Y sigo aquí He venido a sellar la cerradura, ¿verdad? Sí, he venido para eso Por favor, ten cuidado Dentro La oscuridad se está creciendo Le hemos estado conteniendo Pero no podremos resistir mucho más Me parece muy bien O sea, que no era rico O sea, no era rico El que lo estaba conteniendo Me cago en todo Oh, mira Vamos para toda la partida ¿Qué tal? Eso quiere decir Que vamos a pasar mucho tiempo Hasta el siguiente punto de guardado Y no lo ponemos por aquí Y yo Podría subir de nivel Así De buen rollo ¡Tara, tara! Vamos para allá Supongo que sea por aquí Debemos ser loco Tenemos que ir hasta arriba del todo No me acuerdo por dónde se iba O sea, si me pierdo Lo siento Pero es que no me acuerdo No me acuerdo Y cuando no me acuerdo No me acuerdo Supongo que por aquí Porque no hay otro camino Ahora mismo Creo que se he puesto bien Este sitio es el que menos me gusta Pero con diferencia, ¿eh? Joder Putas animaciones interminables Bueno, así ¿Cómo podemos alargar el juego 20 segundos más? No sé Pongamos una animación Que no le interesa a nadie O que podría ir 8000 veces más rápido El proceso Porque Bueno, no me veáis Que no podíais más rápido La lamparita, ¿sabes? En plan ¡Siu, shiu, shiu! No me estáis viendo Voy a mover la mano Lo sé ¿En serio no es por aquí? ¡Ay, es verdad Que no era por aquí! Soy imbécil ¡Ay, Dios mío! Me vais a pegar a algunos Yo lo sé Alguno me pega ¡Ay, ay! ¡Ay, este tonto! No era por aquí Pero para nada Era por el medio Yep Sí, sí ¡Ey, hay un cofre! ¿Esto es un cofre? Sí, es un cofre Recordemos que ahí arriba Hay un cofre No sé cómo coño cogerlo Pero ahí arriba hay un cofre Mira, para que lo veáis Señalo con el ratón Aquí Sí, estoy jugando en el emulador Como si no supierais ya Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- Tú, 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 tú Venga, vamos Vamos, vámonos ya Vale, bichos, 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 bichos A este que me atarra antes de que se ponga a cerrar el rayito Si no es un coñazo lo voy a atar Pasando olímpicamente Creo que hay que bajar, ya me loco Sí, hay que bajar, no, pero tanto no Tanto no, tanto no, tanto no Es por aquí Que me dejes en paz, yo quiero pasar Déjame en paz ¿Cómo pasar a todos los bichos? Pues así Vale, y ahora No sé por dónde es Seguro que es por ahí, porque hay malos Voy a acercarse a mi intuición que me dice que es por ahí, ¿vale? Vamos, muere, muere, muere Jaja, techo pequeñito Me has usado un poco la magia, ¿no? que para algo está Sobra, me tenías que haber curado, no ponerme esta mierda No sé por dónde voy a ir Si de aquí ¿Qué pasa? Teleférico en ascenso A ver Ah, mira Esto era un atajo Seguro Esto era un atajo De fijo Pues no, no era ningún atajo Porque no hay nada que hacer aquí O sí Sí, ahí hay un cofre Magia Gravedad Hay que usar gravedad para que baje esa mierda Y ahora aquí ya, pues le podemos dar aquí a abrir He dicho que le podemos dar a abrir No me dejes mala Ah, vale, porque hay que seleccionar esto Tiki Orichalkun Bien Un Orichalkun Que esto es para ya ver tema Bueno, pues bueno No, hay que observarlo, Ángel No pegarlo Pues sería por la calle Sí, ya se me... Yo no... Vale Algo me dice que eso que he tocado está bien tocado Así que vamos a pasar por aquí No, paso de matar a que a bichos A no ser que salen guijarros estos O que me han dado guijarros ígneos No Mierda, pues sí que tengo que luchar Ah, pero mira Un guijarro ígneo El destino quiere que los mate a todos ¿Cómo funciona el destino? Pues como a mí me apetece A ver Por favor Esto es súper random, eh La magia Cuando uso magia yo la uso súper random Ahora me curo así Y ahora mato a este Y ahora a este He dicho que ahora a este Así me gusta No No Estoy muy cerca de un puto precipicio Y no me gusta luchar ahí Muchos lo sabréis ya Pero... Es que ya me he caído aquí muchas veces Y a mí ya no me toman A ver, fuera de aquí A ver, aquí no me importa luchar Sí, ¿a dónde vas tú? Uy, me llevo a caer ahí Y me cago Y me cago en todo, eh No lo sabéis bien Mira, ahí hay un bicho de estos Que viene por mí ¡No, Donald! No, no la... ¡No! Uy Puto bicho Me llega a tirar Y muere Vaya mierda que le quita mi thunder de mierda, eh Voy a dejar de usarlo Matazo, anda ¡No, no, 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 no! Que me tira Jódete Y no me da el objeto, en serio Bien Ven aquí Acércate un poco Es que nos vamos a caer todos Chop Jaja Te he esquivado, mazo ¿Habéis visto? Esto ha sido... Eso ha sido super pro, eh Ya no responde ¿Cómo que ya no responde? Me cago en todo Pues en este Este sí Ah, vale Es que esta hora no sube directamente Vale, vale Vale Parece bien A ver dónde nos lleva esto Ha sido totalmente random, eh No me acuerdo absolutamente nada De por dónde era Juraría que era por aquí Ya me loco Kirin Venga Tira Vamos Vamos Venga Que sé que ahora tiene que haber una Una pelea y todo eso Pero no hace falta que Los peguis tanto Es que esto es super largo, tío Ya No Ya está Aquí no nos podemos caer Así que podemos luchar Como nos da la gana Tú no No vamos a apuesta a hacer eso Me cago en Vamos a por otro No, se ha cambiado de fijo Ahora que le tengo cerca Cambio, ¿sabes? Tú Sí, tú Fuera Sí, aquí Gracias Ahora hay que volverla a dar, ¿no? Pero ya que sí Sí Ya hemos llegado, ¿no? Ah, no, vale Para seguir moviendo Quería que nos estábamos moviendo Fue hacia el otro lado Y yo me iba a pegar ya un tiro Tirititín Tirititín Venga Que ya llegamos Vamos Nos va a dejar ahí Y tenemos que ir A esa puerta de ahí Es que molan mis indicaciones Con la mirada Solo lo hice todo Vamos ya Coño Vamos Gracias Venga, monstruos Ah, pues no Ah, adiós Los de aquí ya los cogí Me acuerdo los cofres que había aquí Por eso no me he parado Vale Creo Que es por aquí Llamándome loco Ah, me baja ¿Te imaginas? Vale, creo que hemos ido bien Sí Y tanto que hemos ido bien 12 minutitos Vale Nos da tiempo Hacer algo más Mínimo llegar A donde tenemos que llegar Pues creo Que es por aquí Además me loco No hay otro sitio Por donde ir Pues mira, por muchas Yo sé Que por muchas veces Que juega este juego Jamás me acordaré Del camino que hay que hacer Para llegar aquí Ahí arriba Ahí arriba Ahí Hay una cosa que me selló Ahí está el cofre ¿Os acordáis que dije que había un cofre? Creo que había Creo que estaba ahí Ahí arriba ¿Tú? Hijo de puta Ven aquí No sé por qué Ah, porque estoy Estoy dándole justo al Joder Déjame en paz Joder Puto Pesado ¿Puedo matarle ya? Gracias Vida Gracias ¿Cómo no? Más bichos ¿Por qué no? No me quiero ir Vale Tú Hijo de puta Has venido ahí A la traición Que te he visto ¿Quieres apartarte de la puta pared? Me cago en todo Eh, mira Esa cosa Es una cosa que Del kingdom Que sí que creo Que esté bien hecha Eh Lo de Uy Esto me lo dejo Lo de Que si hay una pared Si hay una pared No puedas No puedas pegar Porque se te corta Porque hay una pared Pues eso me parece Que está muy bien hecho Mira Vamos a pasar De ese cofre De momento Ya Fuera de cámara Los iré cogiendo Todos tranquilos Voy a hacer eso Poniéndose el enlace De una De una Guía que tengo Y ya está Algún día apareceré Cuando me aburra Un fin de semana O algo así A lo mejor no llega Esto al fin de semana Este juego No sé Ya veré A lo mejor no me lo paso entero No sé Ya veré Es que es un coñazo Pones a fabricar todo Eh No sabéis cuánto Y teniéndolo ya pasado Sabes Yo Para la gente que no lo tiene Pues yo lo entiendo Que le joda Pero es que ya me lo he pasado Y es un coñazo Pasárselo Sobre todo el primero El segundo no es tanto Porque es más intuitivo Donde te faltan los cofres Y todo eso Pero aquí no ¡Muere! ¡Ya! Ya está Si me dices el ya No funciona A la torre ¿Llegaremos algún día? No No vamos a llegar A lo mejor sí A ver Tú fuera Hay que matarlos Porque como te Ay mira que hay un cofre Acabo de ver Eso no lo había visto yo ¡Fuera de aquí! ¡Bicho malo! Pues te he hecho todo un experto ¿Eh? A tú A tú sí Ya está No Todavía no puedo Han salido más Joder Vamos a por este Y ya está Pues no A este coño Gracias Fuera también Tú Fuera aquí No Ahora sí Ya está Siguiente tú Ya está ¡Joder! Venga ¿Alguna más? Por favor Gracias Es que le echaba de menos ¿Sabes? Que viniera alguien más Fuera de aquí Sola Venga Sola ha ganado Vitalidad máxima Ahora tengo más vida Bien Siguiente Mira por este Mientras a ese le queda poca vida Se lo cargan estos Pues no Porque justo cambio yo el focus Y lo tienen que cambiar ellos Vital ¿En serio? ¿Esto tiene vital? Fíjate Vale Es que se me olvida Soy un poco tonto Oh Los cachorritos Los últimos cachorros Vale Eso quiere decir que a partir de aquí Ya no va a haber más cachorros No me inspira confianza esto Y esto no sé a dónde me lleva Y juraría que por aquí no es Juraría Mazo Que por aquí no es Así que vamos a volver ¡Eh! Déjame en paz Que también las intenciones Y era Por el cacharro Aquí no había un cacharro ¿No había un cacharro? Pues a lo mejor si era por ahí Creo que nos va a dar el tiempo justo Para llegar Me ha quedado Un dos minutos y medio Y no quiero hacerlo más largo Pero quiero jugar Echarme un LOL Yo también juego al LOL Y es hora de jugar al LOL A las 11 Llega siendo tarde Para jugar al LOL Pero bueno Hoy no madrugo Y mañana menos Que ya tengo los videos Hechos Vale No me quiero caer Uy espera Hay una entrada ya Parada de teleféricos Quiero entrar Me cago en todo ¿Habéis visto que bug? Estaba entrando ahí Y no No entraba Vale Hostia Tengo que tener un cuidado aquí Ah, he fallado el último Tío Ya está A ver Capilla Bien a la capilla Hemos llegado ya a la capilla Aleluya Están aquí Perfecto Y aquí había un punto de guardado Bueno, vamos a dejar por aquí Es un capítulo un poco corto Pero bueno Es lo que tiene Estoy grabando por la noche Tampoco me pidieron mucho Bueno, que te decía Pues espero que os haya gustado este video Si os ha gustado Darle like favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clips Y a mi me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia De otro mapa Que queréis que juegue Del kingdom O otro mod Que queréis que pruebe Del kingdom Madre mía Del minecraft O otro mod de minecraft O otro juego Que queréis que pruebe En general Pues no lo dejáis En los comentarios O en el twitter Que dejo en la descripción Como siempre Yo sé por qué muevo las manos Si no soy un vlogger Y compartir este video con toda esta gente Y nos vemos mañana Chao Para mi es pasada mañana Por lo menos no lo sabréis Chao Adiós